La Diputación de Málaga empezará este año diversas actuaciones de mejora en polígonos industriales de 17 municipios de la provincia menor y es de 25.000 habitantes que supondrán una inversión de casi 2 millones de euros. Se trata de una veintena de proyectos para modernizar e impulsar el desarrollo de estos espacios productivos que suman 1,7 millones de metros cuadrados. La Junta de Gobierno de la Diputación de Málaga aprobó la financiación de las actuaciones por parte de la institución provincial que asume el 100% del coste y se transferirá el dinero a los municipios para que sean los ayuntamientos los que contraten las obras. Antes de que finalice el año se pondrán en marcha las obras y la dotación de nuevos equipamientos a los polígonos. Entre los polígonos que se beneficiarán de esta actuación se encuentran los de Coim, Laurín el Grande, Alora, Elburgo o Junquera.